Y cambia mucho del Ecuador, pero es hermoso esta naturaleza, nadar con los ovos de mar, ver las tortugas, este mar azul, pero azul celeste. Me encantó Galafagos también. Bueno, parecido al Mediterráneo también. También, pero en el Mediterráneo no hay tortugas. Muy bien. Así que, sí. Ahora, Clarice, nos has dicho lo que te ha gustado, pero la vida es la vida. Sí. Y tiene cosas buenas y tiene cosas de las otras. ¿Qué no te ha gustado del Ecuador? De la gente, de tu colegio, de la sociedad, en fin, ¿qué es lo que menos te ha gustado? Bueno, casi nada, ¿no? Pero creo que lo que menos me ha gustado, a ver, hay dos cosas que no me gustan de aquí. Y la primera sería la, o sea, lo que, cuando la gente dice, vamos al Cotopaxi el domingo ya. Y a ver, tú estás lista para ir al Cotopaxi y todo, y no vamos. O sea, la informalidad. La informalidad. O nos encontramos a las cuatro y media y la persona llega a las seis. La impuntualidad. La impuntualidad. Eso no me gustó para nada. Pero también lo que es bueno es que aquí la gente es muy relajada. O sea, que no se preocupe, que ya vive así. Eso me gustó, pero llega un punto... Pero, no, en la vida moderna es angustioso, al contrario, todo el mundo se atrasa, tiene que estar a la hora. Y cierto es, en el Ecuador hay mucha informalidad. Pero, ¿hay algún otro aspecto que te ha preocupado? Y el otro aspecto es la inseguridad, el peligro. Que yo me acuerdo cuando llegué aquí que no me dejaban salir mucho, o que me decían, bueno, te voy a ver, te voy a dejar, te voy... Y a mí me parecía absurdo, porque en Francia hacía todo sola. Todo, todo sola. Entonces, eso sí no me gustó mucho, pero es verdad que aquí no es tan seguro. Y que hay un peligro y que las personas deben cuidarse, porque no puedes caminar así tampoco a las doce de la noche en la calle, ¿no? Mira, los ecuatorianos estamos muy tristes de esta situación. Sí. Porque el país era un... le decíamos la isla de paz. Sí. Porque acá muy rara vez había un asesinato, un atraco, y podíamos salir a la calle cualquier hora del día o de la noche, y caminar por cualquier sitio. Y ahora la inseguridad realmente es un problema inmenso. Sí. Pero no es solamente del Ecuador. En las grandes ciudades igual la gente tiene que cuidarse en el mundo entero. En París, en París, es igual la inseguridad, pero menos. Menos, sin duda. Mucho menos. Sin duda. Bien, Clarice, ¿tú recomendarías a tus amigos, a tus parientes que visiten el Ecuador, que vengan a vivir en el Ecuador o algo así? Cuéntanos. Sí, porque yo, como dije, cuando dije, me voy a Ecuador, la gente me miraba con los ojos, pero si te vas a Ecuador, ¿qué te pasa? Y ahora que vieron mi experiencia, mis fotos, todo lo que les cuente a mis amigos, mi familia, dicen, pero tiene tanta suerte esta chica y quieren venir, son celosos, quieren, y yo quiero traerles para que vean y para que no juezgan antes de ver. Así que no pueden, una persona no puede juzgar si no ha visto, ¿no es cierto? Sí. Y así que yo quiero que vengan para que vean cómo es de verdad y no quedarse con unos perjudicios. Claro. Así, así que sí, yo les recomiendo y cada vez que puedo les digo, vengan, vengan, deben venir a Ecuador, es un país hermoso, tiene todo, y muy diferente, pero la diferente es lo bueno, ¿no? Aunque no hablen el idioma, porque yo recuerdo cuando llegaste no hablabas tan bien el español, como ahora es impresionante. Pero uno se acostumbra, ¿no? Sí. Uno que está con ecuatorianos, ¿qué va a hacer? O sea, debe hablar para aprender, ¿no? Así que sí, bueno, que hablen como sea, con gestos, en inglés, lo poco de español que sepan, pero que vengan. ¿Regresarás al Ecuador entonces, no es cierto? Sí. Voy a regresar, eso es seguro. ¿Cuándo? No sé, pero voy a regresar. Así me gustaría con mi familia para ver, para presentarles todo lo que vi, todas las personas que encontré, los lugares, la belleza que es el Ecuador. Pero no sé, y por lo menos yo regresar si no puedo con mi familia sola para ver a mis amigos, a ustedes, mis familias. Sin duda. Clarice, ¿este año significará en tu vida un aspecto muy especial que va a cambiar o va a influenciar en el resto de tu vida? Por ejemplo, para elegir carrera profesional o lo que vas a hacer en tu futuro. Sí, porque un chico de intercambio se va y regresa diferente. Se va con un punto de vista del mundo y regresa con otro punto de vista. Yo me fui y no pensaba ver así el Ecuador. O sea, tenía una visión del Ecuador muy diferente y una visión del mundo diferente. Uno que se queda siempre en la misma ciudad, en el mismo país, no puede aprender, no puede saber lo que es el mundo real, ¿no? Así que yo, o sea, esta experiencia fue hermosa, la mejor que hice de mi vida y me va a servir por todo, por toda mi vida, por mi carrera profesional. Ni siquiera aprendí un nuevo idioma, eso me va a servir también. ¿Qué vas a hacer de vida profesional? Quiero seguir una cosa, ahora que viajé, que vi todo eso, quiero seguir algo de diplomacia o algo de relaciones internacional para siempre quedar en relación con los otros países, porque me parece súper importante. Qué bien, Clarice, qué bueno haberte tenido también. Yo creo que es una lección para todos tu presencia. Antes de terminar el programa, yo sé si tú quieres dejar un mensaje para los jóvenes ecuatorianos que también estarán pensando salir algún día, para quienes has conocido. Envía tu mensaje, dirígete a las cámaras, por favor. A ver, primero quiero decirles a todos los chicos que piensan irse de intercambio, que no deben preguntarse, que sí deben irse, porque es una experiencia maravillosa que les va a servir por todas sus vidas, ¿no? Y van a aprender a valorar mucho, van a madurar, y eso es súper importante. Así que los que quieran deben irse. De ahí quiero decir muchas gracias a todas las personas que me han apoyado, mi curso, mi escuela, mis amigos, mis consejeros, mis familias, que han hecho tantas cosas para mí y que me hicieron sentir tan bien en este país. Así que muchas gracias a todos, al Jotari también, que me permitió irme. A mis familias de Francia, que siempre me ha apoyado. Así todas esas personas que me ayudaron, que me apoyaron y que me permitieron vivir esta experiencia. Clarice, debo felicitarte por tu presencia en nuestro programa y desearte todo éxito en tu vida profesional y ratificarte que el Ecuador siempre tendrá los brazos abiertos para recibirte. Muchas gracias. Para ustedes, queridos amigos, videntes de este programa, creo que ha sido muy grato tener a una persona joven, 16 años, a una adolescente, que nos cuente sus experiencias sobre nuestro querido país. Nuestro querido país que tiene muchísimas cosas buenas, pero creo que ustedes habrán notado también lo que esta joven francesa ha advertido y que los ecuatorianos debemos tratar de resolver. Les agradecemos su presencia y les invitamos a un programa similar la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. Muchísimas gracias. Gracias.